Las más de mil cuevas excavadas en la Roca de Yeso, una roca transparente y cristalina que brilla en la oscuridad, recorrer sus galerías es toda una aventura. ¿Preparado, señor alcalde? A mí me gusta mucho el hecho de entrar a unas cuevas y forzar al alcalde de Sorba a que también las visite. Él, obviamente, tiene que hablar bien de los atractivos turísticos, pero eres de aquellas personas que tienen miedo a los espacios cerrados. Pues sí, la verdad es que soy claustrofóbico. Genial. Y bueno, pues he hecho alguna intentona, un recorrido pequeño lo he hecho, pero hoy me voy a aventurar a hacer un recorrido. Tenemos cuevas de hasta ocho kilómetros. 1967, ¿vale? Desde ahí hasta ahora hemos encontrado 430 cuevas diferentes. Hasta ahora he explorado unos 110 kilómetros de galerías, más o menos. Esta fue la primera. La gente del pueblo le llama el barranco del infierno, pero realmente se llama la cueva del yeso. Ya tienes encendido. Importante que tengamos luz para vernos, porque lo que viene ahora es oscuridad. Es una cueva, una cueva de yeso. Sí. En el barranco... Del infierno. ¿Y por qué lo llaman del infierno? Eso sería a lo mejor porque puede que se enunda este barranco rápidamente, porque las lluvias son torrenciales, ¿no? Por ejemplo, y sale el agua rápidamente, y en los veranos hace mucho calor aquí, ¿no? Claro, supongo que cambia bastante entrar a la cueva en una estación del año que en otra, ¿no? Exactamente. Pero, digamos, la temperatura siempre queda entre 16 y 19 grados todo el año. Cambia un, dos grados por el verano. El mejor que no más. ¿Os apetece entrar a estas cuevas? Las cuevas del infierno, el barranco del infierno, las cuevas de yeso, un mineral que aquí caracteriza lo que sería el entorno donde estamos, ¿no? Sí. Vamos. Ven. Bueno, mira, aquí tenemos una estalactita de yeso. Una de las pocas que vamos a ver en esta cueva, puesto que esta cueva se inunda cada 35 o 40 años. No, las chicas somos más previsoras y estas cosas que molestan. No, es que es curioso. Yo me lo he puesto tal cual. Y ahí voy con el casco que me saltaba. Y tú, en cambio, todo preparado, todo bien. Es lo que tienen. ¿O es la primera vez que entras aquí? Sí, es la primera vez que entras aquí. ¿Y qué tal? Yo creo que bien. Nos vamos a pasar muy bien. El origen se remonta hace unos 6 millones de años aproximadamente. Que el mar llegaba hasta aquí, se evapora lentamente, sedimentan el fondo, todos los sedimentos que lleva disuelto van al fondo, se compactan y se forma el yeso. Y el yeso normalmente tiene forma de punta de flecha, que es estas formas que veis en la pared. Bueno, mira, antes de seguir, ahora se ve muy claro lo que comentaba antes de la capa de arcilla. Y como veis, es el lugar por donde el agua aprovecha, erosiona y no hace hueco de la galería. Gracias a eso podemos entrar. Juan, ¿alguna vez alguien le ha dado un pánico aquí? ¿Alguna vez? Sí. ¿Cómo lo hacéis? Pues intentamos tranquilizarlo y si vemos que no, pues directamente por una de estas salidas lo sacamos a la calle. ¿O hacéis un agujero y pasa? Pues sí, hombre, si es que es un pánico muy fuerte, lo que hacemos es tirar una piedra grande encima, que nadie lo vea. Y sobre todo que no tenga familiares alrededor. Exactamente. O sea, si yo ahora me empiezo aquí a volver loco, ¿qué me haces? Te daría con una piedra en el casco y te dejaría... No, no, pero esté tranquilo, esté tranquilo. Vale, vale. Bueno, esta es la que utilizamos como salida de emergencia. En caso de lluvia, daos cuenta que este barranco tiene 10 kilómetros. En caso de lluvia, el agua circula por dentro y tarda 5 minutos en entrar por una punta y salir por la otra. Luego tienes 5 minutos para buscarte una salida y salir fuera. ¿En caso de lluvia vais equipados de una manera especial? No, lo que probamos es si vemos que ha llovido mucho, pues no entrar. Bueno, vamos a hacer un poquito de yeso, con un cristalito normal y corriente, como lo que llevamos viendo durante toda la cueva, y aplicándole calor. A partir de 50 grados aproximadamente, el yeso pierde el agua y se queda blanco y muy blandito. Pierde las dos moléculas de agua y se queda blanco y muy blandito. Actualmente se extrae de sorbas y trae explotaciones de yeso fuera del paraje natural, afortunadamente. Se extrae aproximadamente el 15% de la producción mundial de yeso, que se dice muy pronto. Bueno, se queda un poquito negro porque le damos con el gas exactamente. Si fuese calor solamente se quedaría blanco. Y ahora aquí lo tenemos. Bueno, ha estado bien, ¿no? Yo creo que ha estado muy bien. Lo curioso es ver a las chicas, ¿no? Antes lo comentábamos, que cuando alguien hace una foto, alguna historia, os ponéis bien el pelo. Sí, todas, todas nos colocamos. Ya ves que las mujeres somos mujeres hasta en la cueva del infierno. Te he visto rozando las paredes y dices, esto me gusta el tacto. Sí, tiene un tacto muy suave. Voy tocando todas las paredes y, sinceramente, cuando vas tocando es como si llevas crema, es posible. Cuando tocas unas manos con crema, que son suaves, pues es en el mismo tacto de la roca, no en todos los lados.